Fondos de pantalla. La vida también tiene sus fondos. Amanecer. Es ilusión, esperanza. Puesta de sol. Nostalgia. Tristeza de la vida. Anochecer. Ocaso. Crepúsculo vespertino. Caída de la noche. Las lágrimas. Horizonte. Perspectivas. Ilusión. Desierto. Lo es casi toda la vida. Océano que es piélago. Tártaro. Abismo. Aguas mansas. Líbreme, Dios, de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Fuego. Voraza el incendio. Nieblas. La niebla es turbidez. Musgo. Lama. En la vida nos llenamos de lama. Pavo real. Es pura vanidad. Orgullo. Mera soberbia. Trigo. Vida del hombre. Pergamino. Palimpsestos. Palimpsestos de los monjes antiguos hinchados del saber. Palimpsestos de los monjes antiguos hinchados. Caoba. Terroso color. El pesimista ve ocre la vida luctuosa. Una charca mefítica de miasmas y pantano que apestan y matan. ¿Qué negativo? No debe ser así. Arcoiris. La quiebra de los colores. El arcoiris otra vez. Mirado en sentido opuesto. El oro. Sed del hombre. Con el poder y el placer forma los ídolos odiernos. Bronze. La holleta y el trofeo. El cromo. Metal industrial. El cromo y la escultura. La plata. El símbolo de la money. Y el sabiro. También azul es la ilusión. Por fin la parca. La noche y la nada. La noche y la nada.